Bueno, seguimos. Saludos. Entonces, termino con esto que pasó. Entonces, vamos a ya varias veces Dios salva a Lot con misericordia. La primera, cuando Lot se levanta tarde. Después que lo agarra de la mano. Después que Lot dice, no voy a poder llegar ahí, por favor, déjame ir a la ciudad. Cambié. Bastante misericordia de Dios a Lot para salvarlo. ¿Está bien? O para salvar a Lot y a la familia de Lot. A mí me parece que es por él, porque Dios lo quiere mucho a Abraham Abino. Y Dios no quiere que Abraham Abino sufra porque pierda a su sobrino, que es una persona que Abraham Abino lo había adoptado, lo había criado. Pasó. En el medio del 22 estoy. Apúrate, salvate allí porque no puedo hacer nada hasta que llegues allí. Por eso llamó el nombre de la ciudad Soar de Alejante, ¿no? Por eso llamó el nombre de la ciudad Soar de Alejante, ¿no? ¿Cómo se llamó la ciudad? ¿Se acuerdan? El Soar. Soar me atacaba. Soar, Camacá, Soar la luz. Soar, la ventanita que había en el arca, ¿se acuerdan? Que daba luz. Con luz. El sol salió cuando López llegó a la luz. Entonces, el eterno, ¿se acuerdan que se había levantado en el alba? Todo esto habrá pasado en 45 minutos, 70, hasta que salió el sol. Entonces, el eterno hizo llover sobre Sedomia Morá, azufre y fuego. Enviado de parte del eterno desde el cielo. ¿Hay algo que sale raro? En todo el eterno hizo llover sobre Sedomia Morá, azufre y fuego. De parte del eterno. Y claro, si el eterno hizo. Es como que se repite, ¿no? El eterno. A mí me parece que uno viene a decir quién lo está haciendo Dios y otro viene a decir quién lo están haciendo los enviados de Dios. En verdad, la causa de todo es Dios. El que dirige todo es Dios. Pero, en verdad, hay dos profetas que son los que están ejecutando la cosa. ¿Entendieron? Es como diciendo, lo hizo Dios a través de... Ulay por eso dijo el eterno dos veces. De parte del eterno desde el cielo. Y volteó a las ciudades, a todo el valle, a todos los habitantes de las ciudades y lo que brota de la tierra. Acá viene la famosa esposa de los... ¿Qué hace la mujer de los...? No, no, no. Observó su mujer del otro hacia atrás, ¿no? Miró hacia atrás y fue un montículo de sal. ¿Qué es lo que pasó acá? El día de sube. Pero una pregunta. Digamos que ahora tengo la película de lo que pasó. ¿Cómo lo ven? En la película, ¿cómo lo filmó? Está lloviendo, sube al fuego. Están corriendo, corriendo. Entonces, está corriendo que ella hace así y se ve ahí como una momia de sal. ¿Así se lo imaginan? Pero puede ser así porque milagros hay mucho. No digo, Dios hace un milagro. Pero ¿no le pongo una respuesta más lógica de lo que pasó? O sea, con el milagro que... O sea, a mí me parece que lo que pasó no es que miró para atrás y se convirtió en sal. No. ¿Se acuerdan que dijo que él... Lo dijo... No miré atrás. Espera. Pero ¿qué es lo que dice? No mirá atrás. No te quedes en el lugar donde está pasando todo porque si te quedás ahí te agarra. Entonces, no mirar atrás es que hay que correr para que no te agarre lo que está... Ese fuego que está cayendo. Si vos te quedás ahí te agarra. Pero no es que solamente se dio vuelta y se convirtió en una... en una estatua de sal. Si no, se habrá quedado mirando a ver qué pasa porque seguro, no sé, Urai tiene a sus hijas o sus hijos que no. No sé. O está preocupada... Acuérdense que ella es de Sedome. Ella es de Sedomita. Ella es de esa comarca. Entonces... Y bueno. Ahí tengo que empezar. ¿Entendieron? También puedo decir que mira para atrás y se convierte. Pero si dimos toda la aplicación lógica cómo pasó. ¿Se acuerdan que el profeta dijo no puedo empezar hasta que no llegues? Significa que si te quedás en el lugar te agarra. Entonces, si fue un meteorito o algo muy grande con un fuego grande que está cayendo ahí, si es ahí y le agarró la sal, se ve que fue algo con mucho azufre y sal. Y por eso el Mar Muerto, la cantidad de sal que hay en el Mar Muerto porque flotamos. Vieron, se sacan las fotos, flotamos, paramos. Porque la densidad... Hay tanta sal que el cuerpo es más liviano. Claro, el cuerpo es más liviano. Por eso el cuerpo sale para arriba porque hay mucha densidad de sal dentro del líquido. Bueno, se utiliza la cantidad de salinas en Israel. Dice que tiene mucha gente para... Dice que tiene mucha gente que va a hacer... Hacen jabones. Sí, de todo. De todo. El Mar Muerto, el que venga a Israel invitado al Mar Muerto. En verdad, Llamamela sería Mar de la Sal. Llamamela. No Mar Muerto. Se usa en español. ¿Pero por qué se dice Mar Muerto? Porque no hay peces. Claro, no hay peces, no hay nada, no puedo ver peces. Bueno, sigo. Pazuc. Entonces se convirtió en la cosa de Sal. Fue 27. Miren este Pazuc. Y madrugó Abraham por la mañana. O sea que todo esto, ¿se acuerdan que Abraham Avinu ya había hablado con el Malaj y le había avisado lo que iba a pasar? Abraham Avinu dice que se volvió a su lugar. Al otro día, Abraham se levanta a la mañana ¿para qué? Para ver qué pasó. Madrugó Abraham por la mañana yendo al lugar que se había parado allí. Rogando delante del Eterno. ¿Está bien? Rogando lo puso acá en la traducción. Ahí no dice rogando. Había hablado con el profeta y observó sobre la faz de Sedamorá y sobre la faz de la tierra de la llanura y vio y aquí que subía humo de la tierra como el humo de un y esta ¿no se las vi? Y la hice. Creo que me la olvidé arriba. ¿Alguien puede? ¿Se puede? ¿Voy a traerla? A ver, si la dejé voy ahí en la fotocopia en la fotocopiadora o apoyada. Baruja Tadonay, Eloeno, Mere, Jagolán, Chacol, Niabí, Baró. ¿Qué raro de acá? ¿Sabe quién la dejé en la fotocopia? No sé si la hice. No sé si la hice. Bueno, les leo. Leo igual eso. Una foto más. Termina así. ¿Qué leí? Como el humo de un horno. Humo de un horno. O sea, se compara cuando hace la comparación con el guedinom. Ahí entra, es simbólico también que hay que tener que significar el guedinom, el infierno. Pero todo el tema de que el fuego que quema significa destrucción. Cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, miren este pazuca, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, recordó Dios a Abraham. Y entonces envió a Lot. ¿Qué es este pazuca resumen? Cuando Dios destruyó toda esta zona, recorrió a Abraham. Y entonces sacó a Lot. Entonces, me parece que el pazuca está diciendo ¿por qué no sacó a Lot? Sí. ¿Por qué? Por el mérito. Acá está el pazuca. El pazuca es clave. Lot se salvó gracias a Abraham. No quiero decir que Lot era un rayá, porque Lot no era un rayá. ¿Está bien? O sea, si se quedaba ahí seguro se moría. Se salvó porque lo sacaron y lo sacaron gracias al mérito. En medio de lo que se volteó cuando volteó las ciudades que había habitado en Eyalot. Bueno, miren lo que pasa al final y con esto quiero ver el tema. Pero subió Lot a Tzohar y habitó en el monte con sus dos hijas. ¿Quién se salvó entonces? Lot. Porque temió de habitar en Tzohar. Pero, ¿se acuerdan que él había pedido vivir en Tzohar? Pero después también le dio miedo y se fue para otro lado. Y habitó en la cueva. Entonces, puede ser que vio que pasó todo ese, Ulay, apocalipsis, destrucción total. Ulay pensó que era como la destrucción del mundo. ¿Está bien? Entonces, se van a una cueva. Como se van a la cueva, ahora hay que analizar este punto. Y habitó en la cueva él con sus dos hijas. Entonces dijo la mayor a la menor. Nuestro padre es anciano y no hay ningún hombre en la tierra para que venga a nosotros como la costumbre de toda la tierra. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo no hay ningún hombre sobre la tierra? Entonces, ¿qué habrá pensado? Pensó que se destruyó el mundo. Entonces, ¿y ahora entonces cómo va a haber gente en el mundo? ¿Qué propone? ¿Qué le propone la hija a una hermana a la otra hermana? ¿Daremos de beber a nuestro padre vino? ¿Nos acostaremos con él? Asquerosidad total, ¿no? Ve, la depravación sigue. ¿Ven que esto venía de Sodoma Morá como que lo tienen absorbido? Pero no es lo mismo porque acá dicen no quedó nadie en la tierra. Ellos piensan que no quedó nadie en la tierra. Igual. Pensarlo ya te da... ¿Nos acostaremos con él así haremos vivir de nuestro padre? Así haremos de nuestro padre descendencia. Y dieron de beber a su padre. Vino aquella noche y vino la mayor y se acostó con otro. O sea, lo emborracharon. Pará, ¿qué vemos? ¿Por qué lo emborracharon? ¿Qué tiene que ver? ¿Que Lot nunca lo haría? En su juicio a lo mejor no lo haría. No, Lot nunca lo haría. ¿Por qué lo tienen que emborrachar? O sea, las que están conscientes son ellas. Él no está consciente. Entonces, lo emborrachan. Y eso es la exclusividad de parte de ellas. Si tengo que jugar mínimo, mínimo positivo es que ellas piensan que no existe nadie en el mundo. Entonces, si no, ¿cómo va a salir del mundo? Y vino la mayor y se acostó con su padre pero él no supo cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Él no supo. O sea, ¿qué dice el Pazuc? Que no se entera. Fue el otro día que dijo la mayor a la menor. He aquí. Yo me acosté anoche con mi padre. Le daremos de beber vino también esta noche y acuéstate con él. Así haremos vivir de nuestro padre de descendencia. Igual es raro. No alcanza con una, tiene que ser dos. Dos veces hay que pasar por el pecado. O no es pecado. No, es un pecado, ¿no? Es un tremendo. La hija con el padre. Pero él no es consciente. Claro, él no es consciente. Él no es culpable. Pero también ellas como quieren darle descendencia al padre. Y dieron de beber también aquella noche su padre vino y se levantó la menor y se acostó con él. Miren, acá hay una diferencia. La mayor dice y vino la mayor. La mayor dice y vino la mayor y se acostó con su padre. Acá dice y se levantó la menor y se acostó con él. En la palabra se levantó veo menos recato en la menor. La menor más descarada, me parece. ¿Está bien? Por algo cambió la palabra. Y se acostó por el nombre que le pone al hijo. Y se acostó con él. Pero él no supo cuando ella se acostó y se levantó él no supo. Dice el pasú que no supo. El pasú dice que no supo es que no supo. Entonces embarazaron las dos hijas de su padre y dio luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab. ¿Qué le puso? Moab. ¿De dónde viene Moab? Miab. De mi papá. Encima le pones encima le pones el nombre que ni se entere nadie. Es una vergüenza. De mi papá. Veo que veo que Sodomita total Sodoma y Gomorra un desastre. Él es el padre del pueblo de Moab. De hoy en día. De ahí viene el pueblo de Moab que si se van a acordar Moab contrata a Bilán para maldecir a Israel. ¿De acuerdan? Y las mujeres de Moab y las mujeres midianitas con el pueblo de Israel. Y la menor también ella dio a luz su nombre y llamó a su nombre. Esta le puso Ven a mí. Que es el padre que diría Ven a mí. Hijo de mi pueblo. O sea una le puso viene de mi padre y otra le dijo hijo de mi pueblo. Una más nacionalista. Este es nuestro pueblo nuestra familia pero no dice el papá pero dice el pueblo y la otra dice papá. Él es el padre de los hombres de Amón de hoy en día. Y ahí viene Amón y Moab. ¿Está bien? Entonces vemos que terminó todo medio tremendo medio feo. ¿No? Doce hermanas que se emborrán y emborrallan al papá y se acuestan con él entiendo que piensan que no hay nadie en el mundo me parece que es lo que pasa ¿no? Porque si no piensan eso todo sería mucho peor. Vamos a darle descendencia a nuestro padre la pregunta es para qué segunda ¿no? La primera como que cayó en el tema quiere también a la segunda ¿para qué tiene que meter a la segunda? Para dar descendencia al papá. Las dos culpables y no solo uno. Ulay piensa que digamos que piensa que no hay nadie en el mundo entonces tiene que haber más personas y el otro tiene que haber enterado porque si no al final se tiene que haber enterado habrá dicho no dice nada habrá dicho ya está creo que la torana no lo da más alto bueno ¿está bien? ¿está bien hasta acá? ¿vimos lo que pasó? Dijimos la teoría del meteorito no habría que ver lluvia de azufa no sé Dios mandó un incendio no sé qué tipo de incendio puede ser ¿qué puede ser? ¿les ocurre algo? ¿algo con azufa? ¿fuego? no hay cosas que conocemos de la naturaleza obvio que Dios maneja la naturaleza ¿eh? Ulay expresó algo volcánico no, no, no es que abajo había o sea yo vi un programa que es que de gases ah expresó algo petrolífero y explotó fuego ah pues pues geólogos y dijeron que debajo de todo eso hay petróleo hay gas y puede haber un movimiento de tierras que lo hizo salir explotar y ahí se llenó todo de fuego la verdad que tiene lógica también esa teoría bueno estamos especulándose interesante o una tormenta de rayos sí tormenta de rayos alguna tormenta muy fuerte sí también puede ser rayos y fuego se unen y se empezó a incendiar todo y el azufre pero el azufre hay que meter el azufre de algún lado o sea si había gases sí todo tipo de gases bueno la verdad la Torana dice la cuestión es que esto es lo que mandó Dios suena parecido también a volcánico pero no sé no hay zona volcánica en esa zona hay alguna zona volcánica por ahí ah sí entonces puede ser seguro y bueno puede ser puede ser algo volcánico la pregunta es esta la pregunta es esta si el mar muerto si el mar muerto en esa época existía o no o lo conocemos hoy en día o producto todo eso después se armó el mar muerto ¿entiendes la pregunta? habría que analizar porque no tengo pesuquín que ya citan al yam amelaj entonces si el pazuc cita al yam amelaj ya el mar muerto existía eso cabería la teoría que digo que ahí se armó pero pero presta atención no a veces el pazuc dice el pazuc que la Torá cuando lo escribe ya lo está escribiendo porque ya cuando la Torá es entregada ya el mar muerto existe ¿entiendes? entonces te diría en la zona del mar muerto porque cuando la Torá es entregada en la época de Moshe el mar muerto existe pero puede ser que hace 500 hace 700 años no esté el mar muerto entonces en el pazuc va a figurar el mar muerto porque ya ya Dios entrega ese versículo cuando el mar muerto existe no sé si me a ver si me explico tengo un pazuc que digamos que está la guerra de los cuatro reyes con los cinco reyes entonces si el mar muerto no existe ahí no me puedo figurar en ese pazuc el mar muerto porque el mar muerto no existe pero este pazuc ¿por qué lo tengo anotado a la doctora? porque Dios se lo revela a Moshe Rabeno y Dios le revela a Moshe Rabeno lo que pasó hace 700 años entonces Dios le puede decir a Moshe Rabeno eso pasó en la zona que hoy en día tenemos el mar muerto entonces no sería problema puede ser que el mar muerto todavía no estaba el mar muerto aparece del momento que aparece el pazuc que es 700 años después que Dios le revela a Moshe lo que pasó hace mucho tiempo entonces no contradeciría pues no sé si me lo agarraron fue algo sutil sutil de Pesukim que hay en la Torá que a veces de repente juega con el tiempo y lo tenés que entender a veces pasa y dice hasta hoy en día o sea ¿qué quiere decir hasta hoy en día? ¿entienden? tenés que ver hasta hoy en día cuando la Torá fue escrita hay que analizar eso Pesukim son interesantes bueno ¿está bien hasta acá? para allá cumplí voy a cambiar de tema sigo voy a ver algo diferente primero algo del tefilín interesante un estudio que se hizo ahora ah ¿saben qué? no corto no corto porque si no les va a costar entrar sigo directo en la misma le voy a leer esto seguramente les llegó les habrá llegado me pareció muy interesante un estudio que se hizo en Cincinnati ¿lo leyeron? les leo estudio del doctor Jack Rubinstein demuestra que judíos que usan los tefilín todos los días tienen mejor salud y mejor circulación sanguínea interesante ¿qué tiene que ver el tefilín con la circulación sanguínea? tefilín es una cosa espiritual que me conecta con Dios ¿qué tiene que ver el ataque al corazón con el tefilín? ¿de qué tiene que ver? un estudio piloto dirigido por investigadores de la facultad de medicina de la universidad de Cincinnati sugiere que los hombres judíos que practican el uso del tefilín que involucra el ajuste de un brazo con bandas de cuero ¿no? vieron que la ajusta como parte de la oración diaria de Yajarit pueden recibir beneficios para la salud cardiovascular los investigadores proponen que pueden producirse beneficios a través de precondicionamiento isquémico remoto después va a aplicar que resulta en protección durante los ataques cardíacos los resultados están disponibles en línea en el American Journal de Psychology Heart y Circular y Psicología Jack Rubinstein profesor asociado de la división de salud cardiovascular y cardiólogo dice ¿cómo fue el estudio? inscribieron a 20 hombres judíos que viven en Gran Cincinnati 9 que usan tefilín todos los días y 11 que no usan tefilín en el estudio su equipo de investigadores registró información de referencia sobre todos los participantes durante la madrugada a ver cómo se sentían en la madrugada y luego datos adicionales después de usar tefilín por 30 minutos no sé le hicieron le hicieron ¿cómo se dice? análisis antes en la madrugada y luego de usar tefilín bueno midieron los signos vitales de los participantes extrajeron sangre para el análisis de las citocinas circulantes y la función de los monocitos también midieron el flujo de sangre en el brazo no envuelto con tefilín midieron en el brazo que tiene el tefilín y el brazo que los hombres que participaron en el estudio tenían entre 18 y 40 años todos de buena salud explico un poco el tefilín se usa para las tefilot de la mañana en pará el tefilín se puede usar todo el día hasta la noche todo el día pero normalmente lo usamos en shaharit ¿quién usa tefilín? ¿hombre mayores de? 13 años dice se coloca en el brazo ¿en qué brazo se pone? en el brazo no dominante o sea si soy derecho en el izquierdo y si soy zurdo en el derecho se coloca el brazo no dominante alrededor del bíceps y el antebrazo de una manera bastante apretada ¿por qué se hace un nudito? vamos a ver que ese punto ayuda nunca se usa de una manera que impida el flujo de sangre esto se usa durante unos 30 minutos de 30 a 50 a 49 de 30 a 60 de forma continua las oraciones están hay tefilot que se hacen sentadas hay tefilot que se hacen bien que tienen que volver y a veces cuando te moves tenés que apretar un poco la correa porque se te va moviendo el uso del tefilín también llamado filactelias se remonta a los mandamientos de las Torah en Debarim y en Shemot que exhorta donde tenemos Perayot que habla en el 13 tefilín en Shemot y en Debarim que son los textos que están escritos adentro del tefilín que creemos en Dios que Dios es único que Dios nos sacó de Mitra exhorta a los fieles seguidores a cumplir con la ley religiosa y a atarlos con una señal en su brazo Rubinstein dice que la unión del brazo y la incomodidad que los usuarios a menudo informan puede servir como preacondicionamiento de la forma y ofrecer un grado sustancial de protección contra lesión isquémica aguda una parte del corazón se ve privada de oxígeno y luego a veces se daña cuando se reoxigena que se produce como resultado de un ataque cardíaco ahora va a decir que el tema del tefilín puede impedir eso que podría traer el ataque cardíaco como aunque tiene que ver una de las formas en que se produce la protección es a través un poquito del dolor dice Rubinstein también miembro del instituto del corazón pulmón sentir dolor es en realidad un estímulo precondicionado o sea al apretar un poco el brazo a veces le va a llegar como un poco menos de sango de oxígeno al corazón pero poquito pero eso va a ser que el corazón esté acostumbrado a eso entonces en un ataque cardíaco si el corazón no está acostumbrado lo remata pero si a lo mejor el corazón está acostumbrado entonces lo puede tolerar más ¿entendido la teoría? sí, sí, sí el flujo de sangre fue mayor el flujo de sangre fue mayor en los hombres que usaban tefilín diariamente y mejoró en todos los participantes después de usarlo solo una vez como parte del estudio explicó Rubinstein los hombres que usaban tefilín diariamente también tenían menos citoquinas circulantes moléculas de señalización que pueden causar inflamación e impactar negativamente en el corazón en comparación con los que no usaron lo que sugiere que el uso casi diario provoca un efecto similar al observado con otros métodos para provocar el pre acondicionamiento isquémico remoto como efecto durante años los investigadores han estudiado el pre acondicionamiento induciendo pequeños ataques cardíacos en modelos animales y descubrieron que protegían al animal de ataques más grandes y graves en el futuro este mismo pre acondicionamiento podría usarse al ocluir parcialmente el flujo de sangre en una parte del cuerpo o sea que le llegue menos sangre y por lo tanto sirve como elemento protector en otra parte del cuerpo para disminuir la lesión bueno sigue el artículo termino un ánimo al final el problema de traducir esto a las personas es que no sabemos cuando alguien va a tener un ataque del corazón es casi imposible pre acondicionar a alguien a menos que esté dispuesto a hacer algo a diario el uso del tefilín que es todos los días puede de hecho ofrecer entonces esa protección porque todos los días es ese mínimo y si esa persona en ese momento iba a agarrar un ataque cardíaco el hecho de que haya supuesto tefilín puede impedirlo increíble ya que se usa casi a diario Rubitein dice que hay estudios en Israel encontraron que los hombres ortodoxos tienen menor riesgo de morir de una enfermedad cardíaca en comparación con hombres no ortodoxos también interesante esta estadística puede ser que tenga que ver con el uso del tefilín miren y esta protección no se encuentra en las mujeres ortodoxas no, no porque la protección quiere decir por cuanto que normalmente la mujer no usa tefilín en la estadística cuando hicieron esto no salió esta diferencia entonces parece que la diferencia tiene que ver con el tefilín pero no estoy diciendo no mi tema de tefilín la mujer no la mujer no importa ese tema igual saben que para una mujer de ponerse tefilín no estaría prohibido de verdad estaría exenta por eso la hija de Rayío se pone tefilín pero para hay tantas mijos para hacer que tenés que hacerla que por eso nada más que lo que quiso decir es interesante que él dice la conclusión parece correcta porque fíjate que eso sea en hombre y no en mujer y cuando se encuentran las mujeres ortodoxas porque normalmente no se usa tefilín muy bien este fue el estudio que hicieron lo pasaron en el estudio recibió financiamiento interno de la universidad de Cincinnati un montón de científicos importantes lo hicieron interesante ¿no? como nos estoy diciendo ah entonces para 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 la salud tefilín lo tengo que hacer para contactarme con Dios para conectarme con Dios porque tengo que hacer la misma nada más que Dios en su infinita misericordia tiene un montón de maneras de protegerte que tú no las conoces pero Dios las conoce y cada vez descubrimos más como en el Brimilá ¿no? el Brimilá lo hago por su pacto con Dios pero es verdad que 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 ayuda a prevenir varios tipos de enfermedades ¿no? el mal de ojo la mal de ojo no es el mal de ojo no es el mal de ojo no es el mal de ojo no 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 ayuda los niños judíos o los niños judíos está bien está bien hermano pero mal de ojo es otra cosa porque tengo que hablar de mal de ojo yo hablé hablé de cosas normalmente ¿está bien hasta acá? bueno cambio bueno quise dar este estudio y ahora le voy a leer algo esperen ayer en Argentina fue el día de la madre no sé en todos los países pero en Argentina está bien hay muchos países que son sudamericanos fue el día de la madre porque depende de qué país ¿no? pero quería leerles esta poesía que me pareció simpática solo en Argentina bueno va dice así una poesía y llega un día y llega un día que te escuchas hablando como ella cocinando como ella retando como ella hablando como ella enseñando como ella bailando como ella escribiendo como ella escribiendo como ella y llorando como ella y ya un día que esos zapatos gigantes que tanto te probaste te quedan y podés recorrer su huella y con cada paso vas entendiendo todo lo que alguna vez criticaste y entendés los límites entendés los retos entendés los enojos las preocupaciones y los miedos y agradecés que estuvo ahí acompañándote de cerca cuidando vigilando y agradecés sus desvelos sus sacrificios y su tiempo llega un día que te miras al espejo y la ves porque unos meses estuvimos en ella pero ella siempre va a estar dentro nuestro feliz día de la madre muy emocionante ¿no? muy lindo una hija con la madre y como están conectadas y la conexión como que viene la madre le dice la chica adolescente pero cuando la chica se hace madre ahora ella es madre ahora entiende claro ahora lo entiende con la hija de ella bueno pero me pareció me llegó al corazón así que quería compartirlas y ahora le voy a hablar algo de Alajot Alajot ¿está bien? Oye Cidí ¿está bien? dice así leyes de bendiciones ustedes saben que hay bendiciones para comer todo tipo de comida tiene una bendición ¿no? estudiamos las bendiciones de la comida también están las bendiciones de el perfume del aroma antes de tener provecho de un aroma rico tengo que decir una bendición lindo ¿no? la idea de la bendición es tener a Dios presente en todo momento leo gracias que que así como está prohibido tener provecho de una comida o un una bebida antes de decir una bendición también está prohibido tener provecho de un aroma rico sin decir una bendición ¿está bien? o sea por un aroma rico hay que decir bendición ¿qué bendición se hace? ¿por un olor feo también se hace bendición? no por un olor rico un olor rico que tenés que tenés provecho ahora veo que los jamín quisieron por algo del paladar gustó y también los jamín quisieron decir bendiciones por el olfato muy bien rico un aroma rico todavía no la dije ahora vamos a ver si este aroma viene de el árbol ¿está bien? o de un ¿está bien? o de un fruto del árbol del árbol o de un fruto del árbol se dice Bore no tengo marca Bore Aze Besamim ¿quieren pedir un marcador? a ver si hay un marcador ahí te lo escribo Bore B-O-R Bore creador Aze A-T-Z-E Aze viene de árbol Bore B-O-R si claro no pero esta bendición la pueden saber de memoria hay bendiciones que son de tres palabras estas hay que saber estas buenas que las sepan de memoria cuando está como muy largo es verdad está en el sidur ahora como le puedo ver voy a ver si consigo marcador la voy a escribir Aze Besamim Bore Aze Besamim ¿qué significa Besamim? Besamim significa olor rico olor aromas anoto Bore Bore Aze Besamim Besamim son perfumes creador de un perfume que viene del árbol creador de un aroma que viene del árbol ¿me entienden? entonces si yo agarro esperen creen que hay una la jamás no disfruto del árbol todavía o que viene en un árbol es una una hierbas aromáticas o sea que es árbol y no tenemos que definir si es plan o es árbol eso está bien esperen Besamim Besamim está bien si es hierbas o sea plantita está bien Eser Bebare Bore Isbe Besamim segunda posibilidad Isbe Besamim Isbe es hierbas es plantas 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 ¿Cómo te dice? Isbe Isbe No, no, Isbe Viene de la palabra Esbe Esbe es plantas ¿Entendieron hasta acá? Puede ser planta, planta O más hierba, más que está en la tierra O más como un arbolito Todavía no hablé de fruta No hablé de fruta Imayalo me ets Imlo haya lome Belome adama Dejen este que no es normal Imaya peri arraús el ajilá Y si es de un fruto Que se come ¿Qué puede ser, por ejemplo? Naranja ¿La naranja tiene olor rico? ¿Le gusta el olor de la naranja o, no sé O melón Melón tiene un olor rico No, no, no Yo no quiero comer la naranja Quiero oler la naranja Quiero oler el troc En su cot Ay, qué olor rico el troc ¿Hay una verajá? ¿Hay una verajá? ¿Cómo es la verajá? Shenatán Reachtov Acá cambió, lo tengo que escribir Shenatán Shenatán Reachtov Shenatán 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 Reachtov To ¿Puedo abajo? No sé ¿O sigo al costado? Shenatán Va perot Va Pe Perot ¿Está bien? Shenatán ¿Qué significa? ¿Qué dio? ¿Qué nos entregó? ¿Qué le dio? Reaj Olor Top Bueno Va perot En la fruta Muy bien, Ulpan ¿Está bien? Entonces, a ver la traducción de cada Tenemos tres verajot Tres verajot Una es creador de los árboles con aroma rico Otra es creador de las plantas con aroma rico Y otra es que le dio un aroma bueno a las frutas ¿No? ¿No reflejó el quinamón? El olor del quinamón De... De vinagre de salón ¿Puede ser? Miren Sí ¿Minen de salón? ¿Quinamón? ¿Las esencias? ¿En esencias? ¿Ya ha trabajado? No, no La cáscara No, no, sí, pues no La cáscara, ya sabemos No, en cáscara no O sea, porque a veces uno El cuerpo, el cuerpo La vainilla Y ese olor tan bueno Sí ¿Vinagre de salón? Espera Déjenme decir una Rosa se dice Hay que ver Ahora vamos a ver qué hacemos Si no sabemos Sigo Ve a la col Ve a la col Y sobre todo Y mamar Boré, miné, besamín Si dijo Si dijo Boré, miné, besamín Y ya está Tengo el comodín Si no sé qué decir ¿Cuál es el comodín? ¿Cuál es el shocker? Boré, miné, besamín ¿Qué es la clásica Que hacemos en la verdad? Sí Es la clásica Boré, ah No, no Boré, miné Besamín Claro O sea, si yo no sé De dónde viene No sé de dónde viene No sé si es del árbol La plancha Me complique No conozco la botánica Digo esto Boré, miné Significa especies Es a mí De aromas ricos Todo tipo de especies De aromas ricos Es como el cheacol Ni avivarón ¿No? Si yo no sé Digo cheacol Y cumplí Sí Bueno Entonces En esta No sé No sé La verdad No sé si de verdad Esto es planta O de verdad Es árbol La verdad que no sé Entonces si Boré, miné, besamín ¿Entendieron? No me acordaba La verajada El fruto Entonces Mejor saber Exacto Específico Pero si no sé Esta Vale ¿Se entendió? Entonces tenemos Cuatro verajot Posibilidades De cuatro verajot Que se deben decir Si quiero tener El provecho De un aroma Rico O sea No puedo decir Ah no Qué rico Y no digo Verajá No Es como que comiste Sin verajá Ah Ah Sí De nuevo Si no saben Todas Se acuerdan Esta Que es más fácil Boré, miné, besamín Pero si yo sé Que se especifica Una planta O un árbol Digo La palabra Específica Se agarraría El melón Y me gusta El melón Lo raspás un poquito Ay Qué dorcito ¿Cuál sería? Yenatán Reasto Va feroz ¿No? Porque es un fruto ¿Se entendió? Hay quien dicen En vez de Yenatán Anoten Pero son Lo mismo Anoten Que le da Yenatán Que le die Es un fruto Está bien No importa No importa Dijo que si es fruto Si es fruto Tiene una veraja especial Dijo Si es fruto Es una veraja especial ¿Está bien? Si es un fruto Comestible Fruto comestible ¿Está claro? O sea que si Si no es un fruto Comestible No se diría Esta Si no es un fruto Comestible Y digo Baremine Besamín ¿Está bien? O habría que ver Si lo veo Como árbol No, está bien Yo ante la duda Diría Baremine Besamín ¿Está bien hasta acá? Una laja más Dice ¿Qué pasa si agarrás El arbolito ese Y lo quemás Y sale como una Como un aro rico Pero en fuego ¿Entendieron? ¿Cómo se dice? Lo quemás Si eso Lo ponés de ahí Y sale Y sale Acá dice Si vos sabés Que viene del árbol Es arbolito La verajá se mantiene Como la del arbolito Si sabés que es de una planta La verajá es de la planta Y si sabés que es otra cosa Baremine Besamín ¿Entendieron? O sea que no solamente Si es de esos directos Si lo puse en un fuego Y sacó un aroma Como ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? Eso que saca olor Pusiste la plantita Y sacó un olor rico En la casa Porque le gusta ¿Está bien? Entonces Decí la verajá De esos pedidos No porque esté con el fuego Cambia la verajá La verajá es del aroma Otra cosa más Si tenés dos Distintos Tengo también una plantita Y tengo también un fruto Puedo decir Bueno digo una verajá Para las dos cosas Y listo Tengo también un fruto rico Y tengo una planta Que también tiene fruto Entonces puedo decir Bueno digo una verajá Para las dos O dos verajás de cada uno ¿Entendieron? La verajá Está bien Porque no es No es la misma verajá Es como Si tengo boréperia La verajá es Digo solamente boréperia La verajá Si tengo un tomate Y tengo una ensalada De pepino Y lechugo Está bien No Todas además No Y tengo aceituna Entonces digo Digo boréperia Además Incluyo la aceituna No Por la aceituna Digo boréperia Y por el tomate Digo boréperia Además No vivo acá Tienes dos tipos Distintos Es decir la verajá Para cada cosa Si Entonces si No me quedo Si Si ahí por ejemplo Tenemos infiento O Dijimos que era No sé Metiste una planta Que te gusta mucho Lo pusiste en fueguito Y salió un olor rico Digo la verajá Específica de eso Que la planta Digo De la planta Era árbol Era fruto Lo que era No porque ya está en un mito Cambia el olor Eso es lo que dijo Claro Cambió la forma Entonces la verajá Es Boréminés Besamín No, no dijo Se mantiene Siempre que tengas duda Ya me adelanté antes Siempre que tengo duda Boréminés Besamín Y listo Ante la duda Boréminés Besamín Una más Acá trae el alajá Que a las rosas Se le dice Boré Besamín Hay que ver Por qué A la rosa Le dieron estatus Más de arbolito No se habría que ver Por qué Ulay tiene que ver Si sale en el año O no sale en el año Cómo es la rosa No sé de qué Normalmente se mantiene En el año Sale una vez por año Cómo salen las rosas No, van sacando Yo tengo rosas en el jardín Hay una época que sale No Hay distintos Distinto tipo de rosas No importa Porque las cosas Pueden crecer Con el alajá Hay tres posibilidades Que por ese Por ese olor No se podría bendecir nunca ¿Cuál? Por ese olor No se bendice O sea Es un reactob Pero no se bendeciría Beluen Reactob Un aroma rico Que está prohibido Bendecir sobre él Que no podría Tener provecho sobre él Por ejemplo Es aroma rico Pero tiene que ver Con idolatría El aroma rico Pero se utiliza Para cierta idolatría Un incienso A lo mejor Con incienso Y lo utilizan Para el budismo Yo qué sé El aroma rico Yo podría bendecir Por ese aroma No Porque se utiliza Para idolatría Estoy diciendo Aromas Que está prohibido Bendecir A pesar que son ricos Dije Una posibilidad Es que es algo El aroma El aroma El aroma en sí No tendría Prohibido Pero eso se usa Para esa idolatría Entonces Si eso se usa Para esa idolatría Estaría prohibido Que yo tenga provecho Pero el incienso Es ir en contra Es ir en contra De un feo olor Entonces No 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 O sea El objetivo Del desodorante Es no Traspirar No 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 Porque es el objetivo Del desodorante Y hay una tercera Que la vamos a ver Línea de la semana Que viene ¿Está bien hasta acá? ¿Está bien? Bueno Hacemos recreo Dije que después Lo voy a explicar bien ¿Está bien? ¿Soyamos de todo?